El 2009 se presenta cargado de nubarrones. Si lo que viene es diluvio, en mucho dependerá de la lucidez del presidente a fin de ejercer adecuadamente su liderazgo. Para prever lo que puede ocurrir, es preciso evaluar en qué situación estamos al comenzar el año. Enseguida el informe de Paul Martillo. 2.593 millones de dólares, que eran los fondos de reserva provenientes del alto precio del petróleo, fueron absorbidos por 42 declaratorias de emergencia. Pero ni siquiera se aumentó la extracción de crudo, y ahora el gobierno quedó sin colchón para la crisis. Hasta esta etapa, el gasto público se lo ha visto más que nada por el lado del gasto, que se ha indicado más dinero en la economía, pero no tanto más bienes y servicios. Y entonces esa inflación que se ha hecho a la economía vía el gasto público, ha redundado en que mucho se vaya en importaciones. Las importaciones están batiendo los récords todos los meses. Todos los países del mundo lo que están tratando es de hacer que las economías caminen y no se estanquen. El rol de la política fiscal es muy importante, ayudando a dinamizar las economías que se estancan. En Ecuador no hay política monetaria que ayude, todo el peso cae sobre la política fiscal. El habernos quedado sin todos los fondos de ahorro que había antes, los fondos de ahorro de excedentes petroleros, hacen que ahora el margen de maniobra de la política fiscal vía gasto del gobierno sea muy escasa. Por un lado se dice que hay un exceso en el gasto del gobierno, pero por otro lado ayuda también a reactivar la economía en un momento que estamos en una recesión de tipo mundial. Y mientras sea una inversión en lo que es infraestructura, en lo que es carretera, en lo que es salud, en lo que es vivienda, en todos estos rubros importantes para beneficio social no habría ningún problema, pero habría que tener los controles adecuados. Gran parte de este dinero realmente se ha desembolsado es ahora último, porque el presidente se encontraba con que, como no se habían hecho licitaciones, etc., no avanzaban, entonces finalmente se entregó directamente a empresas y se les ha entregado montos muy altos como anticipos. Entonces las empresas están con la plata en el bolsillo y realmente recién empezando las obras. Entonces todavía queda por verse. El desplome del precio del petróleo y la crisis global afectan a todas las exportaciones y a las remesas de los emigrantes. A esto se añade la duplicación del impuesto a la circulación de capitales, que desalienta la repatriación de divisas vía endeudamiento privado. Bueno, esencialmente con el gobierno al decir voy a agravar la salida de capitales, lo primero que está haciendo es disuadiendo a los capitales que entran, porque de decir entro capitales del Ecuador y ya de suyo ya estoy garantizado que tengo que pagar un impuesto si lo vuelvo a sacar. Tendrían que haber condiciones muy favorables para la inversión de capitales en el país para que alguien esté dispuesto a traerlos, sabiendo que va a tener ese gravamen. Cuando hay problemas de inestabilidad política, y en los últimos 10 años hemos tenido muchísimos problemas en el Ecuador, con dólar o sin dólar no va a venir la inversión extranjera. En este momento hay que tomar medidas emergentes, producir más dólares, cómo se producen estos dólares vía exportaciones, desgraciadamente las remesas en el exterior de los ecuatorianos han disminuido un 13%. El impuesto a la circulación de capitales yo he sido muy crítico desde que se lo impuso, yo creo que es un boomerang. Los países que ponen impuestos a la salida de capitales ven reducidos los flujos de capitales en alrededor del 3% del PIB en promedio. O sea, esta es una medida que definitivamente va en contra de lo que se quiere lograr, porque la gente simplemente, los inversionistas, se sienten nerviosos al ver esto de aquí, temen que la economía pueda estar ocurriendo algo y simplemente salen. En este panorama, la moratoria de los bonos global y su eventual recompra a precio de mercado pueden dar un respiro a la economía. Vamos a hacer una propuesta de recompra a los acreedores, además que estamos analizando, como lo dijimos desde un inicio, qué deuda es legítima y qué deuda es ilegítima. Yo no creo que desde el punto de vista económico la decisión como se la ha tomado va a ayudar. En primer lugar, sobre los bonos globales, pagamos como 400 millones de dólares al año de intereses. No hay que pagar capital hasta el 2012. Y pienso que el efecto sobre el flujo de capitales en el país, lo que se va a perder es muy superior a los 400 millones. El gobierno debe aprovechar algún tipo de operación financiera, porque las reservas monetarias están a niveles interesantes. Aprovechar que estos papeles están a la baja y por qué no realizar una compra a un costo bajo. Reestructurar la deuda es probable que se consiga de una manera poco amigable, pero bueno, es una negociación en la que no es ganar-ganar. Va a haber perdedores y ganadores, así que no va a ser amigable. Recursos, no mucho, porque no estamos hablando de vencimientos, estamos hablando de intereses en el corto plazo, cuando los recursos se necesitan ahora, se habla de que el ahorro pudiera dar alrededor de 400 millones de dólares en intereses que se dejarían de pagar. Resulta evidente que en un panorama de crisis global y caída sostenida en el ingreso de divisas, la dolarización debe someterse a cuidados intensivos. Bueno, sí está en peligro. Yo pienso que la moratoria agrava más la situación de la dolarización. Bueno, y en general con la posición política del gobierno, porque de tener otra posición el gobierno, y lo que voy a decir es una herejía para este gobierno, el Ecuador hubiera podido al Fondo Monetario decir, señores, usted me, usted apoya en problemas de balanza de pagos, yo tengo un problema del dólar que se ha trepado, se ha puesto muy fuerte, del petróleo que ha caído, esto puede ser un asunto que se revierte en seis meses o en un año. Yo estoy dolarizado, ayúdeme, déme una ayuda de balanza de pagos, porque yo voy a salir de este problema de aquí a un año. La dolarización desde que se implementó siempre está en peligro, porque la economía obedece a cambios cíclicos, simplemente tenemos que tener una economía sana, no gastar, es como un hogar, no podemos gastar más de lo que tenemos. Pienso de que no sería descartar totalmente una desdolarización por la crisis financiera internacional, también todos los países de la región han devaluado, los sectores exportadores del país tienen problemas, y ahora lo que posiblemente escuchemos en el 2009 es que hay muchos sectores que se encuentran en problemas de competir y no pueden colocar los productos. Si no hay un superávit de dólares por el lado de los bienes y servicios de la economía, tendríamos que esperar que venga por el lado de los capitales, por el lado de los capitales, tampoco van a venir por las razones que ya dijimos. Entonces, yo sí esperaría que vayan a haber problemas de liquidez en la economía común, todos que de agravarse, pudieran terminar con una valorización en Ecuador. Ante la drástica caída de ingresos, la única receta es austeridad y trabajo, manteniendo la inversión social, eliminando despilfarros electoreros y racionalizando subsidios. Para ello se requiere un giro en la política económica del gobierno a fin de disolver confrontaciones y propiciar un ambiente de armonía para salvar a la dolarización que hasta ahora ha hecho que en el Ecuador casi no se sienta la crisis mundial.